Si sos de Nicaragua, te invito a comprar tus juegos y consolas con PlayNow, la mejor tienda de videojuegos del país, ubicada en Managua hasta con 5 tiendas distribuidas en diferentes puntos. Recuerda utilizar mi código GINICHI para recibir un descuento especial dependiendo del producto que estés comprando. Recuerda, PlayNow Managua Nicaragua. El día de hoy analizaremos el final oculto del remaster del capítulo 1 de Poppy Playtime, que ha estado demasiado increíble. Hoy te reto a escribir limón con un corazón verde en los comentarios antes de que termine la intro. Sin más, abróchense los cinturones, tomen su chocolatito caliente o frío y que corra video. El final oculto de Poppy Playtime ha dejado mucho de que hablar. Y es que cuando ya estamos por llegar al cuarto de Poppy, si observamos bien en la parte baja de los puentes flotantes, miraremos un limón desolado a lo largo. Solo podemos llegar a este lugar utilizando el Unreal Unlocker. Dejaré en la descripción el link de la página de esta herramienta, para al que le interese hacerlo por su cuenta. Con esta herramienta podemos liberar la cámara del juego y con los comandos que dejaré en pantalla podremos movernos libremente y teletransportarnos a los lugares que querramos. Igualmente pueden traducir al español el sitio para entenderlo mejor. Al poder llegar al limón, sucede lo siguiente. Limón, 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 limón. Limón, 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 limón. La persona que repite la palabra limón lo hace hasta 13 veces, y con la voz grave que se escucha al final serían 14 veces en total. ¿Esta cantidad de veces será importante? ¿Será que sea algún secreto de alguna fecha importante? ¿Podríamos creer que de aquí, en 14 días, tendremos algún otro estreno sobre el capítulo 3 de Poppy Playtime? El número 14 podría servir como contador. Si contamos de aquí a 14 días en adelante, nos dará la fecha del 5 de julio. No estamos alejados de la salida del capítulo 3, así que hay que tener en cuenta que antes del capítulo tendremos un ARG, o juego de realidad alternativa, donde tendremos que descubrir ciertos secretos para llegar al capítulo 3, como sucedió con el ARG de Project Playtime. Así que quedaremos atentos para ver qué sucede el 5 de julio. Podría ser un nuevo teaser o trailer. Ya veremos. ¿Por qué se eligió un limón como easter egg en esta actualización? ¿Qué relevancia tiene? A simple vista hay una respuesta sencilla para esto. Hace mucho tiempo se hizo popular el fanart de un artista en Twitter de Huggy comiendo un limón. Yo pedí permiso a este chico para realizar una mini animación y doblaje con su dibujo, y fue ahí cuando surgió el mítico video de Huggy y su limón. ¿Eh? ¿Quién eres? Este es mi limón. Solo mío. Quizás a Mob Entertainment le gustó mucho la idea y quisieron agregarla como secreto en el capítulo 1, como pequeño tributo a la comunidad por la cantidad de fanarts que han recibido. Sin embargo, no solo se agregó el limón, sino que también una voz extraña al final que repite la palabra limón, dando a entender que alguien que no es humano dijo la palabra limón, al estilo de la animación de Huggy y su limón que hice. Si esto fuera así, ¿podríamos decir que esa voz que escuchamos es la de Huggy? Inicialmente pensé que la voz del chico podría ser la del científico y la otra voz la del experimento 1006. Podría ser la voz de Huggy o la del experimento 1006. Sin embargo, intenté escuchar este mismo audio en inglés, o sea, poniendo el juego en inglés, y no se puede. No hay una voz en inglés que diga limón, ni la voz de alguien más grande o la voz de alguien más grave que diga limón en inglés. Esto quise hacerlo para intentar comparar las voces con la voz del experimento 1006 que ya conocemos, voz que podemos escuchar en el tutorial de monstruo en Project Playtime. Así que no podemos confirmar que la voz grave que se escucha diciendo limón sea la del experimento 1006. Pero, ¿qué tal si les digo que también podría ser la voz de un nuevo personaje? Y aquí es donde hablaremos de esta nueva teoría. En vísperas del nuevo capítulo se nos irán dando pistas de lo nuevo que veremos. Y quizás entre estas pistas se nos esté mostrando a un nuevo villano. Hasta el momento hemos conocido diferentes experimentos de diferentes categorías. Experimentos con instintos de perros como la perruga combinado con un insecto. También el mismo Bronn con cuerpo de dinosaurio pero actitud de perro. La familia de arañas de Momilon Legs. La familia de reptiles de Hoogie Woogie, Kissy Missy y creo que hasta Voxy Boo entra aquí. Y por último los experimentos felinos como Candy Cat y Cat Bee. Los experimentos plantas como Daisy. O experimentos mamíferos como Bunzoboni. Pero nunca se nos ha mostrado una fruta como villano. ¿Y por qué no? ¿Será posible que este limón represente a un futuro villano relacionado con las frutas? Las frutas son también parte del repertorio de juguetes para niños. Hay cantidad de juguetes con este tipo de temáticas. Desde piñas, fresas, melocotones, sandías. Por lo que no sería extraño que Playtime Co. también tuviera esta categoría. Y como mascota principal, un limón. Ahora relacionaremos esto con los siguientes secretos. Dentro de las ventilaciones donde nos persigue Hoogie Woogie. Ahora encontramos nuevas frases. Una de ellas sería Elliot, leave her to die. Esto traducido al español significa Elliot, déjala morir. Desde un inicio esto no era así. Lo único que antes se leía era let her to die. Que se traducía como déjala morir. Parecía un mensaje dirigido a nosotros por lo que iríamos a liberar a Poppy. Y teníamos que dejarla morir. Pero tal parece que no era así. Entonces, ¿a quién debe dejar morir Elliot Ludwig? ¿Se referirá este mensaje al familiar de Elliot? ¿A aquella pérdida que lo cambió todo? ¿Entonces la persona que perdió Elliot era mujer? Este mensaje podría ser referencia directamente a la hija de Elliot. Siempre he teorizado que el alma que albergue el cuerpo de Poppy podría ser la hija de Elliot. Esto podría coincidir con la obsesión de Elliot por regresar a su hija a la vida. Y que por nada del mundo volvería a perder. Por lo que quien le dice a Elliot que la deje morir es porque sabe que haber traído a su ser querido de vuelta a la vida fue un error. En este caso pudiéndose referir a Poppy, la hija de Elliot dentro de Poppy. Quien con tan solo su existencia causó un exterminio dentro de Playtime Co. Luego encontramos otro mensaje sobre Elliot. Un mensaje que dice Elliot is bad. O lo que vendría siendo en español Elliot es malo. Por el momento cada uno podemos sacar nuestras propias conclusiones sobre estos mensajes tan intrigantes. Este mensaje de Elliot es malo podría significar que por intereses profundos y personales, Elliot ha hecho atrocidades a personas inocentes con tal de conseguir lo que quiere. Siempre he creído que Elliot está detrás de muchos de los experimentos. Pues en su propio escritorio encontramos una nota, una nota que habla del experimento 814. Una nota escrita por él del proceso de este experimento. Para mí Elliot era uno de los científicos, o si no, el científico más importante de todo lo que hacía Playtime Co. Pero hay una cosa más que es nueva en estas ventilaciones. Y qué podemos encontrar y podemos también relacionarla con el limón. Y es que también hay un logo extraño que se repite varias veces dentro de estas ventilaciones. Este logo lo he relacionado con el limón y quizás podría tratarse de un pequeño teaser de este próximo villano. Este villano como el tal dije podría tratarse de la primera fruta que veamos en el juego. Un limón muy terrorífico para el capítulo 3 que he imaginado de la siguiente forma. Cuernos en su cabeza, patas de araña largas y delgadas y manos de persona. Esto tan solo es un concepto y teoría sobre este villano. Teorizando que quizás este logo pueda tratarse de un nuevo enemigo para el capítulo 3. De ser así estaríamos viendo una nueva generación de juguetes jamás vista, diversificada con temáticas de frutas. Honestamente me parecería una idea interesante y enriquecedora para el juego. Me encantaría ver qué tipo de juguetes vengativos idearían a partir de la idea de las frutas. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Si les ha gustado el videíto no olviden de dejar ese poderoso like. Y de suscribirte para más contenido de Poppy Playtime. Sin más recuerden de tomar agüita para cuidar sus riñoncitos. 10 o 15 minutos al día de ejercicios para sus corazoncitos. Y como siempre les digo. Sigan viendo. Ladoo. Ladoo. Transcripción. Los tambores. Ladoo. Más información. ¿Qué el clogo? Ladoo. 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 Gracias por ver el video